Nosotros acudimos a la comunidad de Berazatec y a ver si nos puede ayudar a encontrarlo. El perro se extravió ya hace una semana de esto. Empezamos a buscarlo por todos lados, con la ayuda de la gente que está en la empresa donde trabajo. Hicimos todo un rastreo, pusimos publicidad de forma aérea y con la camioneta, buscándolo con altavoz, para ver si la gente nos puede ayudar a encontrarlo. Es un perro boxer, de color blanco con manchas, tiene un ojo celeste y uno oscuro. Responde al nombre de Baco. Es un perro cachorro, tiene un año y siete meses, o sea que es un perro relativamente dócil. Aquel que lo pueda ver en la vía y nos pueda avisar, o si alguien lo tiene y por ahí no llegó la publicidad a ellos y tienen el perro en la casa, por ahí alguna persona que lo ve, que sabe que encontraron un perro, que le pueda informar y nosotros sabemos que la gente es muy solidaria y que nos va a ayudar. Pero estamos tratando de llegar a toda la gente posible. Estamos dando una recompensa de 10.000 pesos, que es la que nos está ayudando mucho la empresa donde yo trabajo, Kinetical y Byunite, para poder afrontar esos gastos y la publicidad y poder encontrar lo antes posible nuestro cachorro. Yo estoy saliendo todos los días por las calles, estamos pegando carteles, estamos tratando de reforzar. Yo ahora estoy haciendo un banner para el auto, lo voy a plotear con la foto de mi perro y con el número de teléfono donde pueden llamar, porque estoy seguro que alguien lo tiene y sin mala intención lo tiene en su casa sin saber que lo estamos buscando. Por eso estamos haciendo todo el esfuerzo posible para encontrarlo. ¡Gracias!